Gustavo, Gustavo, que nunca perdimos el orden, aún cuando lo encontramos en algún momento se ha entrado en el tiempo el ritmo del partido. O Iván también incluye cuando encontramos el ritmo del partido. Bueno, estos partidos son así, ¿no? Hay contentos con los defensivos, porque en otro momento nos desesperábamos, ¿no? Y somos conscientes para encontrar el gol, ¿no? En forma, y es lo que estamos buscando, porque ya gastan 20 años que termine el torneo. No, no es lo que va a ser así. Hay una cosa que está clara ya a esta altura, Miguel. Ganar por el partido consecutivo no es casualidad. No, lo hicieron ustedes. Podemos ver que viene siempre es el más difícil para nosotros. No, de esa fronica no salimos, porque creo que es lo que no. Pues iba a seguir siendo fuerte. ¿Por qué se ha hecho el primer tiempo, más que nada después? Muy prisionado, muy, muy, este, con muchas interrupciones de caídas y todo eso, ya demora. Nosotros nos contamos con todo el ritmo. Más allá de él, en algún momento ramos mucho con la pelota y nos complicaron. Pero la cantidad que uno tiene es que poder jugar y es muy difícil que el central llegue y que la situación es otra cosa que en otro momento y no me remota hasta el fin. Hacía mucho, pero lo que más sufría, bueno, la gente por llegar a ganar con rival y que nos convirtiera. ¿Tú a ti se le contó algo a lo mismo? No, no, vamos que después de pasaba el gol, te jugó como, como venía a costumbrar a hacerlo. Hay que acostumarse que hay partidos que van a hacer a ti especialmente en local, en central, no te va a regalar nada. La idea es ir buscando el gol con paciencia, estamos en un momento que la gente de Banco entra muy bien, nos viene pasando a los partidos y eso es importante, porque ya no tenemos, vamos a cada vez más o menos, ¿no? Si tuvieras que ordenar lo futbolístico, lo psicológico y lo físico en orden de importancia, ¿qué pondrías primero y cómo lo ordenarías? Todo, no, no puede dejar un ítem afuera, tiene que estar bien en todo, no podemos dejar algo fuera. Sí, seguir siendo fuerte en la cabeza, seguir en lo físico, seguir en lo técnico, en lo táctico, saber de que en algún momento vamos a precisar de todo, pero vamos a cerrar de amarillas, de partidos duros, difíciles y que vamos a precisar de todo. ¿Y qué va a pasar el diólogo de la racha? ¿Te convence lo futbolístico? ¿Qué son los partidos? Esto es lo que vamos a mejorar, ¿no? Yo creo que tenemos cosas importantes, que hemos buscado y mejorando. En los primeros tiempos me veo un central diferente, en los segundos que ellos me encuentran resultados. No, 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 bueno, el otro día en los primeros 20 minutos podría haber encontrado de vos también. Nos escuchábamos, a ver si se ve con la racha clara. Y hoy vos la diferencia también como ha sido mayor. Sí, ¿taces tú? Porque hay un primer tiempo para decir notas claras, ¿no? Bueno, nada más, más sí, porque sí. No te ves solo, pero si no buscas, si no es nada. Pero lo que sí, no es igual que yo te doy, yo creo más en esta. Un gran paleta parante, tampoco un partido, tampoco un resultado. Y nosotros trabajamos mucho para que eso no te ocurra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa a los jugadores, y yo quiso pensar en... No, no, no me toque bien a tocar. No, no, no me puedo detener. Es que todavía falta mucho. Pero en algún momento, en algún momento, pensaré, pero por ahora no. Yo disfruto la gente, yo disfruto la pobre, yo disfruto. Yo disfruto como para ganar. Uno vive para la mentira, es que vive para acá. Uno vive para que no hace este juego para ganar. Uno participa en este juego para ganar. Entonces, cómo no te va a poner concepto hoy, un marco importantísimo, como siempre. No, 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 no. No, 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 no.